Bajo la sombrilla Si un cielo estrellado me voy por el prado De mi linda antilla y una seguidilla Con dulce tonada, sube iluminada Con luz de topacio y veo en el espacio A mi dulce amada, veo en el espacio A mi dulce amada Al amanecer el gallo me advierte Al amanecer el gallo me advierte Que llegó la muerte de la noche Me levanto a ver la nueva alborada Que trae la llegada de la losanía Belleza y poesía a mi dulce amada Y belleza y poesía a mi dulce amada Música Mi peregrinar Sigue por el campo mi peregrinar Sigue por el campo donde yo estampo Mi alegre cantar Allí hay un altar de paz consagrada Tiendo la mirada sobre el bosque espeso Y le doy un beso a mi dulce amada Y le doy un beso a mi dulce amada Al atardecer miro al horizonte Al atardecer miro al horizonte Veo detrás del monte El sol descender Y al aparecer La luna plateada Cual dama endiosada Me da sus regazos Y duermo en mis brazos A mi dulce amada Y duermo en mis brazos A mi dulce amada A mi dulce amada Gracias.